Clique black, clique black, cae la lluvia. Clique black, clique black, sobre mí. Clique black, clique black, cae la lluvia. Clique black, clique black, sobre mí. Y llueve sobre el campo, y llueve en la ciudad. Y llueve sobre el río, y llueve sobre el mar. Que llueva, que llueva, que llueva sin parar. Que llueva, que llueva, que llueva sin parar. Clique black, clique black, cae la lluvia. Clique black, clique black, sobre mí. Clique black, clique black, cae la lluvia. Clique black, clique black, sobre mí. Y llueve sobre el campo, y llueve en la ciudad, y llueve sobre el río, y llueve sobre el mar, que llueva, que llueva, que llueva sin parar, que llueva, que llueva, que llueva sin parar.